Llegaron a Jerusalén y vinieron a Bethphagé, al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos, diciéndoles, Ir a la aldea que está enfrente de nosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatarla y traérmelas. Y si alguien os dijere algo, decirle, El Señor la necesita, y luego la enviará. Todo esto acontecía para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decir a la hija de Sion, He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus manos, sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás, aclamaba diciendo, Osana al hijo de David, bendito el que viene, en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Gloria a Dios, te dan gracias Señor por estas tu palabras. Ayúdame Dios, en este momento, a transmitirla, tal y como tú lo has dado Señor, que sea de edificación a todos, y que tu espíritu se mueva con libertad en nuestro medio. En el nombre de Jesús, dan una alabanza al Señor. ¡Gracias a Dios! Gloria a Dios, Aleluya, 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 Aleluya. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios por este día, gracias Señor! ¡Porque hoy es un día de glorioso, de alegría! ¡Osana, Osana, Osana en las alturas! ¡Gracias a Dios! 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 ¿Cuántos de ustedes, ¿Te han recibido alguna vez en algún lugar con aplausos, con gritos? Yo creo que sí. A todos nos gusta que nos den cierto reconocimiento. We like to be recognized by others. Yes. You've been in a wedding. Cuando tú te casaste, estoy seguro que dijeron, ahí viene la novia. Y todo el mundo se ponía en pie y le aplaudían a la novia y el novio, ¿verdad? That was a beautiful experience. Cuando ibas, te graduabas de high school, and you got your promotion. Y te daban el premio, el diploma. Everybody clapped their hands because you made it, ¿verdad? That's a very exciting experience. Es una experiencia muy excitante. We all like to be recognized. We all like that. A todos nos gusta que nos reconozcan cuando hacemos algo bueno. Y más cuando es en público. Aquí encontramos un evento que le ocurrió al Maestro, al Señor Jesucristo. Él siempre estaba rodeado de multitudes. No era difícil ver dónde él estaba porque usted veía un grupo de personas y sabía que algo sucedía. Es como cuando usted va caminando en la calle. Ve un grupo de personas. Cuando estás caminando en la calle, ves un montón de personas en el medio. Y dices, algo grande está pasando. ¿Por qué el crowd? ¿Por qué? Porque el crowd te llama atención. Y esto es lo que sucedía con el Maestro, con Jesucristo. Él iba a todas las partes y cuando iba a los lugares, hacía milagros, sanaba. La gente ya conocía que algo bueno había de ocurrir donde el Maestro estuviese. El pueblo judío celebraba todos los años, por mandato bíblico, las fiestas de las Pascuas. Y era una celebración que duraba una semana. Y celebraban fiestas durante cada día de una fiesta. Y todos los judíos de diferentes lugares y de otras partes venían a celebrar juntos en Jerusalén. Y estaba a punto de darse inicio a esta fiesta. Es como cuando usted sabe que se va a celebrar New Year's Eve. Cuando se va a celebrar el Año Nuevo. ¿Qué hacen la mayor parte de las personas? Van allá, a Times Square, a celebrar. Y muchas personas se conglomeran. Porque es una celebración grande. Esto ocurría cuando el Maestro iba a las Pascuas. Dice la palabra, a todos nos gusta que nosotros, nos gusta estar donde está el grupo grande, ¿verdad? Donde está la celebración. Cuando se celebra el 4 de julio. Que van a haber los fireworks. So you understand what I'm talking about. Usted me entiende lo que yo le quiero decir. ¿Verdad? ¿Qué significado tendría esto para el Señor Jesús? Él estaba interesado en que lo reconocieran. ¿Le gustaba a él que la gente lo reconocieran? A veces solo estamos buscando a las personas que nos aplaudan, que nos busquen. ¿Pero al Maestro le interesaba esto? Eso era lo que a él le interesaba. A la gente querían seguirlo. Por alguna razón lo querían seguir. ¿Pero a él le interesaba que sucediera esto? Miren lo que dice la Biblia. Para Jesús, simplemente, esto era el cumplimiento. Dice la Biblia que cuando él venía a Jerusalén, él ni tenía una limosina, ni tenía un carro de caballos. Él vino en un pollino. En un animal humilde. Y lo recibieron como a un rey. Él entró a Jerusalén de esta manera humilde. Y lo recibieron como el rey de Israel. Este fue el primer evento que el Señor Jesucristo se hizo público intencionalmente. El primer evento. Él nunca publicaba donde iba a estar. Él aparecía y la multitud lo seguía. Pero en esta ocasión, él hizo que este evento fuera reconocido. Porque le quedaba apenas unos días. Le quedaba una semana. En esa semana iban a ocurrir un sinnúmero de eventos. Él iba a ser entregado. Y él iba a ser crucificado. El día anterior, seis días antes. Dice la Biblia que seis días antes de la Pascua. Él estaba en la casa de María y Marta. Los hermanos de Lázaro. A quien él había resucitado. Y él estaba con Lázaro. Y sabe que el milagro que llenó el colmo a estos fariseos y sacerdotes escribas que querían matar a Jesús. Lo que les llenó hasta acá arriba. Los deseos de acabar con Jesucristo. ¿Sabe cuál fue? El que Lázaro resucitara. Porque ese milagro, solamente ese. No eran tanto las sanidades ni los otros milagros que el Señor hizo. Ese milagro hizo que el pueblo lo siguiera más. Y eso era lo que no querían los sacerdotes y los escribas. Ellos estaban furiosos. Dice, mira lo que este hombre ha hecho. Hay que matarlo a él y a Lázaro también. Que ya Lázaro había experimentado la muerte. Iba a ser su segundo ramo. Pero mire. Lo que te quiero traer en este día. Que Jesús hacía milagros. Y a pesar de que él era reconocido y aclamado y aplaudido. Y fue recibido como un rey. Y le tiraban los mantos para que él pasara. La alfombra roja se la tiraron. A nosotros nos gusta que nos tiene la alfombra roja también. Pero nosotros no somos Jesucristo. A veces nosotros nos llenamos de orgullo. Dice la Biblia. Que con todo y esto hermanos. Jesús lloraba. Porque a él no le interesaba esto. A él no le interesaba el aplauso. A él no le interesaba que lo buscaran y lo aclamaran. A él tenía otro propósito. Él estaba cumpliendo la promesa que Dios había dado al pueblo. A través del profeta Zacarías. En Zacarías capítulo 9. Y el verso 9. Dice la palabra del Señor. Que se estaba cumpliendo. El él entrar en Jerusalén. Caminando. Montado sobre este pollino. Se estaba cumpliendo la profecía. Que había sido dicha por el profeta Zacarías. Miles de años atrás. Cientos de años atrás. Dice en Zacarías 9.9. Alégrate mucho. Hija de Sion. Da voces de júbilo. Hija de Jerusalén. He aquí. Tu rey vendrá a ti. Justo y salvador. Humilde. Y cabalgando sobre un asno. Sobre un pollino. Hijo de asna. Se estaba cumpliendo lo que el profeta Zacarías. Había profetizado cientos de años. ¿Cree en la Biblia o no cree? La palabra de Dios se cumple, mi hermano. Cuando Dios habla, eso va a ocurrir. Y Jesucristo simplemente se montó en el pollino porque así estaba escrito que tenía que suceder. Amén. Y ahí vemos el cumplimiento de esa profecía. Grandes multitudes habían venido de diferentes partes para las fiestas de los judíos. Jesús era un personaje importante. Seis días antes de la Pascua Jesús, situado en Metaña, como les hablé, a Marta y a María. Los fariseos y principales sacerdotes querían dar muerte a Jesús y a Lázaro. Pues ese milagro causó que muchos creyeran y le siguieran. En Juan 12, 10 y 11 lo cuenta. Dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Hoy a Lázaro lo querían también volver a matar. Aunque no sabe, él murió por enfermedad. Por ahora lo querían matar. Estaba vivo. El Señor lo resucitó. El Señor resucita a los muertos. Amén. Usted me escuchó. Dios resucita a los muertos. Amén. Gloria al Señor. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Y dice la Biblia que Jesucristo estaba sentado en la... No sabemos de qué estaba hablando. Pero estaba en la casa de Lázaro comiendo. Estaban los más tranquilos. Léalo. Está en su Biblia. Amén. Todo esto ocurre. Y ocurrió. Los fariseos principales querían matar porque aquel milagro simple, más que ningún otro, hizo que los creyentes en Jesús se aumentaran. Tú quieres ver la gloria de Dios. Tú quieres ganar almas para el Señor. Comienza a acercarte más a Dios. Amén. Comienza. Y tú verás como van a venir personas buscando que conocer más de lo que tú tienes. El mundo quiere lo que tú y yo tenemos. Amén. Nosotros como cristianos nos olvidamos que nosotros no somos de este mundo. Y Dios ha depositado en nosotros algo especial. Amén. Tú y yo somos escogidos de Dios. Amén. Amén. Y siervos de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Amén. Amén. Para ministrarle la palabra de Dios y el Evangelio a todo aquel que encontremos en el medio. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dice que la gente aplaudía, tomaban ramas de árboles, las tiraban a los pies del maestro, cantaban Osana al rey, al rey que viene. Osana era una exclamación de júbilo que se daba cuando había alegría. Aleluya. Por eso es que cuando venimos a la iglesia tenemos que venir alegres porque el Señor está aquí. ¿Qué es? Aleluya. Usted no va a visitar a alguien y usted va con una cara triste, ¿verdad? Si usted llega a una casa y usted llega con la cara triste, pues usted es el que vino a visitar. Usted es el que tiene que venir con alegría. Aleluya. Si allá están tristes, usted les trae alegría. Aleluya. Y cuando venimos a la casa de Dios, aquí está el Señor Jesucristo esperando tu adoración, esperando tu alabanza, esperando tu adoración. ¿Usted sabe algo? Cuando estemos en el cielo, hay algo que usted y yo no vamos a hacer. Hay cosas que usted y yo ya no vamos a hacer. Pero hay una cosa que sí la vamos a hacer. Cuando estemos allá en la presencia de Dios, mire, ya no habrá que predicar, no habrá que ayunar, no habrá que orar. No hay necesidad de orar por los enfermos y ponerle las manos, no hay que ir a visitar a los enfermos, no hay que visitar a los presos. Todo el trabajo que usted y yo hacemos aquí en la tierra no va a ser necesario, excepto una cosa, alabar a nuestro Dios. El pastor decía, al principio del culto, vamos a alabar al Señor, vamos a alabarlo, porque es que Dios habita en medio de la alabanza. Y tenemos que comenzar el hábito de alabar a Dios en esta tierra. Porque en esta tierra, simplemente precedemos a lo que va a ocurrir en el cielo. Usted como que no está muy triste, un poquito triste hoy. Parece que está pensando en Carla todavía, en el video. Diga gloria a Dios. Que bueno que Dios te ama, que bueno que el Señor nos ama y nos da bendición. ¿Usted sabe lo que es bendición? A veces le decimos a alguien, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y usted no sabe la gran cosa que usted está hablándole a la persona. La bendición es todo bien espiritual o material que Dios nos concede para que lo disfrutemos. ¿Verdad eso? Bendición es algo que Dios te da a ti, espiritual o material, con el único propósito que tú disfrutas. Oye, eso es el significado de una bendición. O sea, cuando decimos al hermano, Domingo, Dios te bendiga. ¡Yo le bendiga! Yo le estoy deseando que todo lo que él necesite, que todo espiritual o material, que Dios se lo dé para que él lo disfrute. Pero a veces Dios bendice a un hermano y nos enojamos. ¡Ay, dañé el mensaje! ¡Nos enojamos! ¿Por qué Dios lo bendice a él y a mí no? ¡Ay! Eso no es acá, eso es por allá, en Israel, que esa gente allá era el rebelde. Eso sucede a veces en nuestras iglesias, hermanos. Nos da celos espirituales, nos da celos ministeriales, porque vemos que Dios usa a una persona que lo use. Somos siervos de Dios, tú también tienes la misma oportunidad. ¡Gloria a Dios! Si tú te pones en las manos de Dios, Dios te va a usar y Dios te va a bendecir. La petición que tú tienes, Dios te la va a dar. El problema es que limitamos, limitamos a Dios. Le ponemos condiciones, le ponemos par, le ponemos cercas. Yo te sirvo, el domingo no hay problema. Pero el lunes yo llego cansado del trabajo. El martes está bien. El miércoles le estamos dando a Dios del 100%, 2% los lunes, 3% el martes, 5% el jueves, 6% el viernes, porque cobramos y tenemos un poquito de dinero. Y el domingo tratamos de darle el 100%. Pero Dios quiere que seas siempre, hermano. Que tú y yo siempre le demos el 100%. Bueno, todo, todo nuestro ser, todo, 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 todo le pertenece a Él. Mire, Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él no, no, mire, Él cayó. Él mudeció, no abrió su boca. Resistió mucho más de lo que tú y yo estamos resistiendo. Nos quejamos a veces por cosas. Y cuando miramos a la Palabra de Dios, vemos a Cristo. Nosotros no podemos compararnos con el sufrimiento del Maestro, hermano. Tú dirás, Él era el Hijo de Dios. Sí, Él es el Hijo de Dios, pero Él se hizo 100% hombre y 100% divino. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos experimentar. Saber que Él experimentó lo mismo que tú y yo experimentamos. Él rehusó ser igual a Dios y se convirtió en hombre. Pudiendo usar todos sus poderes, Él rehusó hacerlo para llevar, para darnos el ejemplo que tú y yo sí podemos, sí podemos. La diferencia era que Él vivía pegadito al Padre. Y cuando tú y yo nos pegamos al Padre, hermanos. Cuando tú y yo comenzamos a poner todo en las manos de Dios. Comenzamos a tener una comunión con el Señor diaria. Podemos decir, ¡Hosana al Rey de Israel! ¡Hosana al Cristo de la Gloria! ¡Hosana! ¡Gloria a Dios! Aquel pueblo estaba contento, estaba feliz. Porque ellos esperaban que ya ese era el Mesías. Que se les había prometido. Ellos tenían un error. Aunque alababan al Señor porque Él venía. Ellos estaban confundidos. Porque ellos creían que el Mesías venía para hacerlos libres de la opresión de los romanos. Y ese no era el propósito. El Señor, a pesar de que estaba en medio de esa celebración. Él también estaba triste. Él lloró. Mira, en Zacarías 9.9. Decía, ¡Alegrate mucho! Hija de Sion. Hija de Sion era otro nombre para Jerusalén. Da voces de júbilo. Hija de Jerusalén. Dios quiere que tú y yo nos gocemos. Ellos tuvieron al Mesías allí en persona. Tú y yo lo tenemos por fe. Pero el mismo mandamiento es para nosotros. Para que nos gocemos. Alabados es el nombre del Señor. Señor, ¿sabes? Cuando el pueblo confundió aquel evento de la entrada de Jesucristo. Creían que Él era el Rey que venía a libertar de los cautiverios de los romanos. Los romanos estaban pendientes a todo lo que estaba pasando, ¿sabes? No te creas que esto era una cosa de que los iban a dejar hacer lo que quisieran. Ellos estaban velando. ¿Y sabes lo que sucedía? A Jesucristo los recibieron, como decía nuestro hermano Feliciano, como un rey. Cuando un soldado romano, un general, salía al campo de batalla y vencían y ganaban terrenos y regresaba. Le daban un festejón. Y esta era la costumbre. Y ese capitán o general venía con los prisioneros que traían y los ponían dentro de la arena y los ponían con las bestias para entretenerse mientras las bestias acababan con los enemigos. Era como una fiesta y los romanos miraban este evento de la entrada de Jesucristo similar, como si este es el rey, vamos a ver. Ellos no decían nada, pero estaban muy pendientes, gloria a Dios. Así como hacemos nosotros con los... Y esto era lo mismo cuando usted ve que ganaron los Yankees o ganaron los Mets. La serie mundial que hacen en Nueva York. Hacen un ticker tape parade. Ticker tape parade. Y usted ve la gente gritando y aclamando a su ídolo. Esto era lo mismo que ocurría. Gloria a Dios. A pesar de que Jesucristo estaba en este momento y el pueblo no entendía el propósito santo para el cual él estaba entrando a Jerusalén. La Biblia me dice que también él estaba llorando. Él estaba llorando. Gloria al Señor. Miren. En el Salmo... Mira lo que dice aquí. Mientras ellos gritaban, Jesús lloraba. En Lucas 19.